¿Sabías que hay una ardilla muy loca y muy extraña en Free Fire? Así como lo escuchas, una ardilla. ¿Recuerdas los animales locos que nos topamos la última vez? Pues hoy te vengo a hablar de una ardilla muy misteriosa. Y otra vez nos encontramos en esta zona radioactiva, ya que aquí suceden muchas cosas misteriosas y extrañas. Como pueden observar, la naturaleza sigue en pie después de tanta radioactividad. Como muchas personas saben, aquí ocurrió una explosión en esta torre nuclear. Muchos habitantes y trabajadores venían a esta casa a recolectar bellotas, con el fin de alimentar a las ardillas que estaban en los árboles. Muchas personas dicen que todavía ven una ardilla con vida en los árboles, pero dicen que es una ardilla muy misteriosa y terrorífica. Vamos a ver si está por acá. ¡Suscríbete al canal!